Imagen presenta, imágenes del turismo, la visión del fondo del turismo, por Imagen Radio. Muy buenos días, muchas gracias por sintonizarnos en una emisión más de Imágenes del Turismo. Mi nombre es Corina Ortega y al nombre de los titulares de este programa, Laura Rodríguez y Carlos Velázquez, los invitamos a que nos acompañen a lo largo de esta hora para que estén enterados de toda la información que hemos preparado especialmente para ustedes. Y en esta ocasión se encuentran aquí conmigo realizando este programa especial ante la contingencia Margarita Solís y Víctor Cisneros. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Corina, a ti y a tu auditorio. Margarita Solís, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? Pues les traemos un tema muy interesante, es referente a la decisión o la posición más bien de varios empresarios y varios funcionarios de qué hacer con sus empresas, es decir, esperarse a que termine la contingencia o continuar con sus actividades, porque necesitan el dinero si es que quieren seguir apoyando a sus trabajadores. Y en otra información, Víctor Cisneros nos va a contar de todo lo que tienen que saber en caso de que tengan que tramitar un pasaporte. Así es, Corina, yo les voy a platicar un poco de qué es lo que tienen que tomar en cuenta si necesitan o van a tramitar un pasaporte o una visa, se puede, no se puede y qué es lo que tienen que hacer. Además, el doctor Jorge Baruch nos va a decir qué es lo que está pasando con las vacunas para el coronavirus, cuál es el momento que se está viviendo ahorita ante esta contingencia en el sector salud, cuáles son las recomendaciones para todas las personas que tengan que hacer un viaje de emergencia. Y por último, para todas las personas que están en casa en esta contingencia, pues les vamos a dar algunas recomendaciones del séptimo arte para que viajen a través de todas esas historias que nos regalan todas estas cintas famosas. Este programa lo hemos hecho especialmente para usted que es un amante de los viajes y de la aventura y bueno que en este momento de contingencia esperaremos hasta que todos volvamos a poder hacer una maleta y a salir a explorar el mundo. Así es que los invito a que hagamos juntos este programa a través de las redes sociales que nos comparte Víctor Cisneros. Por favor, escríbanos a través de Facebook en arroba imágenes del turismo, en Twitter imágenes turismo y en nuestro correo electrónico imágenes del turismo arroba gmail punto com. Esto es Imagen y estamos poniendo a México en la misma sintonía. Contáctanos vía Twitter en arroba imágenes turismo. Continuamos la visión del fondo del turismo. Regresamos a Imágenes del Turismo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Corina Ortega y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles al doctor Jorge Baruch. Él es jefe de la clínica del viajero y en esta ocasión y como siempre ya ya saben que él ha estado más de una vez aquí acompañándonos en el programa para darnos toda la información al respecto de lo que está sucediendo con el coronavirus en México y en el mundo y en esta ocasión nos va a dar una actualización de lo que está ocurriendo. Doctor Jorge, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti y saludos al auditorio. Por favor, ya hemos hablado aquí de cuáles son las recomendaciones de viaje, cuáles son las precauciones que la gente tiene que tener para evitar la propagación de este virus. Por favor, cuéntanos cuál es la situación que en este momento se está viviendo, ya que la Secretaría de Salud dijo que emergencia nacional, ¿no? Ya lo declararon. ¿Qué más está ocurriendo ante este escenario, Jorge? Bueno, lo que podemos mencionar es que hasta el momento ya el número de casos ya supera a más medio millón de casos. Justo en estos momentos ya estamos llegando prácticamente a el millón de casos. El recuento es de 912 mil 200 casos en más de 159 países. Una gran parte, prácticamente la mitad de ellos, 474 mil están ocurriendo en Europa, o han ocurrido desde enero hasta la fecha en Europa, y una cuarta parte en Estados Unidos. Afortunadamente China ya está regresando a la normalidad, ya están reabriendo, digamos, paulatinamente algunos bares, algunos restaurantes, tiendas, lugares de trabajo, escuelas, museos, atractivos turísticos mayores ya están comenzando a abrir. Se espera que paulatinamente en las siguientes semanas y meses ya se llega al 100% de la operación nuevamente en China. Actualmente se está regresando un 50% de operación y paulatinamente se va a abrir. El 8 de abril justamente Wuhan va a reabrir sus puertas a la comunidad después de pues prácticamente casi tres meses de estar en cuarentena aislados del resto del mundo. En Europa, por otro lado, al tener el mayor impacto en estos momentos del COVID-19, prácticamente la mitad de los casos a nivel mundial, pues ya ha cerrado sus fronteras. La Unión Europea ha anunciado que ha cerrado sus fronteras hasta mediados de abril, por lo menos. Incluso se han implementado medidas restrictivas muy, muy extremas, como el caso de Alemania, que es prohibir cualquier reunión de más de tres personas. Y bueno, así vamos a empezar a ver este tipo de medidas extremas que se empezarán a implementar en la región de Norteamérica, empezando por Estados Unidos, que al tener una cuarta parte de los casos a nivel mundial, están afectando a más de 79 condados, 28 ciudades, incluyendo Puerto Rico, que pues ya han implementado una declaratoria general de estado de emergencia, y pues convocado a la comunidad, a la sociedad, a permanecer en casa, a menos que sea esencial su salida de aquí hasta finales de abril, que es lo que estamos viendo también, que está sucediendo en México. Ahora, con el tema de los viajes, me imagino que hay muchos países que tienen restricciones, ¿no? Muy claras, entonces me imagino que también debe de haber lugares a los que no se puede en este momento viajar, ¿no? Así es, bueno, en estos momentos es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar en las siguientes semanas con respecto a las restricciones. Lo que sí sabemos es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más de 100 países han implementado hasta el momento restricciones de viaje, diferentes tipos de restricciones, varias aerolíneas han cancelado vuelos largos, vuelos prolongados, muy pocas tienen vuelos, digamos, intercontinentales en estos momentos. Por ejemplo, en el caso de China ya comienzan a tener vuelos por semana, muy pocos, hacia el interior de China para comenzar a, pues, activar la movilidad, pero bueno, también tenemos que tomar en cuenta que muchos países ya han cerrado sus fronteras, incluyendo la Unión Europea. Entonces, si tenemos algún viaje de tipo esencial que entran dentro de los viajes de negocios, viajes de visita a familia y o amigos y expatriados, esta es la comunidad mexicana que está viviendo en el extranjero y que va a regresar o los extranjeros viviendo en México que van a regresar hacia su país, pues es muy importante revisar este tipo de actualizaciones en el IATA Tatsuadel Center, que es la página, el sitio web oficial en donde las aerolíneas reportan las restricciones y qué vuelos siguen operando y cuáles ya van a ser suspendidos. Jorge, hace un momento nos comentaste que Wuhan abrirá sus puertas a partir del 8 de abril. ¿Esto representa que ya van a poder ingresar viajeros internacionales? Va a abrir sus puertas a partir del 8 de abril y lo va a hacer paulatinamente. Entonces, a partir del 8 de abril ya se van a autorizar vuelos domésticos, unos cuantos por semana desde y hacia Wuhan, pero desde el interior de China. Todavía los vuelos internacionales van a estar restringidos hasta nuevo aviso. Entonces, recordemos que sí se puede llegar a China, de otras ciudades, y de ahí trasladarse a Wuhan, pero por el momento no va a haber vuelos directos hasta nuevo aviso de Wuhan hacia el resto del mundo y del resto del mundo hacia Wuhan. Ahora, respecto a las vacunas, ¿cómo va el proceso de esta investigación para obtener pues esta vacuna, ¿no? Ante el COVID-19. Bueno, ya justo el día de ayer por la noche y hoy por la mañana tuvimos noticias de avances con respecto a ciertos sustancias, ciertos marcadores biológicos y marcadores de tipo químicos, síntesis química, que pudieran llegar a ser candidatos para que generen anticuerpos de manera efectiva en animales y en personas contra el SARS-CoV-2, que recordemos que es el virus que causa el COVID-19. Entonces, recordemos que el proceso de fabricación de una vacuna lleva tiempo y es largo. No podemos esperar que una vacuna esté disponible hasta dentro de los siguientes dieciocho meses después de haber iniciado todo el proceso. Entonces, si bien estamos viendo y nos están notificando de los avances científicos que se dan en torno a la elaboración de la vacuna, debemos estar conscientes que estos avances no se van a ver concretados en alguna vacuna que ya podamos usar nosotros a nivel masivo hasta dieciocho meses después. Esto quiere decir un año y medio después de enero del dos mil veinte. Ahorita se han visto noticias de que el Instituto Politécnico Nacional ha estado ya haciendo algunas pruebas. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que está haciendo pruebas precisamente en los elementos químicos que componen al virus, de los elementos, las estructuras proteínas que componen al virus para ver cuáles son los mejores candidatos para desarrollar una vacuna que genere una protección adecuada. Entonces, cuando nos referimos a pruebas, no nos referimos a pruebas inhumanas. Claro. Eso va a tardar alrededor de seis a doce meses. O sea, los vamos a estar, las pruebas en animales las vamos a estar haciendo o viendo a partir de octubre, noviembre, y las pruebas, las primeras pruebas en humanos de seguridad y de efectividad, eficacia, las vamos a estar viendo a partir de el mes de marzo, por ejemplo, el próximo año, marzo dos mil veintiuno. Entonces, cuando nos referimos a pruebas en estas fases iniciales, son apenas pruebas moleculares para ver qué tan bien reaccionan en modelos matemáticos, este tipo de moléculas, en modelos, en predicciones de algoritmos. Ahora, el COVID no siempre se manifiesta con la gripa o con la fiebre, sino que hay personas asintomáticas y también generan un riesgo para la propagación del virus. ¿Sabes algo al respecto? Bueno, hay dos estudios muy importantes que se hicieron a lo largo del mundo. El primero nos habla sobre el porcentaje o la proporción de personas que cursan sin síntomas. Y el segundo nos habla sobre las personas que comienzan a poder contagiar el virus antes de presentar los síntomas y de desarrollar la enfermedad. Entonces, el primer estudio que se hizo en una corte, en un grupo, las primeras setenta y siete mil personas contagiadas y atendidas en los hospitales de Wuhan, nos dice que el uno por ciento de todas las personas en donde se confirmó la presencia de la enfermedad, el uno por ciento cursó con un cuadro asintomático, sin síntomas, sin presentar la enfermedad. Entonces, esta es la corte más grande que tenemos en este momento y en la que nos podemos basar para poder decir con evidencia científica que aproximadamente uno de cada cien personas que se contagia del virus SARS-CoV-2 no va a desarrollar la enfermedad COVID-19 y va a pasar sin síntomas. Ahora, esa es una. La otra, ahora, esta también nos debe de dejar el aprendizaje de que la mayoría de las personas sí van a desarrollar la enfermedad COVID-19, pero que van a acusar con síntomas muy leves y prácticamente imperceptibles, pero que por su condición de acusar los síntomas leves, que casi no son perceptibles, pueden llegar a contagiar a un gran número de personas, porque precisamente aquellos que presentan síntomas y síntomas leves no se dan cuenta, mantienen un contacto más intenso, social, y entonces empiezan a diseminar la enfermedad de manera más efectiva. Entonces, es por eso muy importante estas medidas de distanciamiento social, porque a veces no percibimos la enfermedad, pero sí está sucediendo en nuestro organismo de manera muy leve. Ahora, con respecto al otro estudio que se hizo y que incluyó a muchas personas de Japón y algunas personas de los cruceros, lo que se dieron cuenta es que un 6.7% de las personas que cruzaban con la enfermedad COVID-19 podían empezar a contagiar a los demás dos a tres días antes de iniciar con los signos y los síntomas. Recordemos que el signo más importante e inicial, más predominante, es la fiebre, fiebre mayor a 38 grados. Por eso es muy importante que si tuvimos algún contacto con algún caso sospechoso o algún caso confirmado, estemos en aislamiento y estemos, digamos, en autocuarentena y estemos, digamos, tomándonos la temperatura con un termómetro digital mañana y noche para detectar en el momento en que inicie la fiebre y en que, si es que llegamos a desarrollar la enfermedad. Jorge, pues muchísimas gracias por toda esta información que nos acabas de compartir aquí en los micrófonos de Imágenes del Turismo. Muchas gracias a ustedes y saludos a la auditoría. Muchísimas gracias, Jorge. Yo lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Imágenes del Turismo Imágenes del Turismo por Imagen Radio Continuamos con Imágenes del Turismo Estamos de vuelta aquí en Imágenes del Turismo. Gracias por seguir con nosotros por el 90.5 FM. Mi nombre es Corina Ortega y en este bloque me acompañan mi compañera Margarita Solís y Víctor Cisneros y en este momento vamos a hablar, pues, de qué es lo que está viviendo, ¿no? Desde los empresarios hasta el sector turístico ante la contingencia del coronavirus. Margarita, danos una explicación más a fondo de toda esta información que traen el día de hoy. Hola, Corina. Hola a todo nuestro auditorio. Y así es, hay mucha discusión sobre el tema qué va a pasar con la economía, ¿no? El precio del dólar, el precio del petróleo. Están dejando de venir los viajeros. Están pasando muchas cosas en el país. Hay gente que ya se quedó sin trabajo, otras personas que están haciendo home office, otras personas que les redujeron el salario y otras que viven al día, ¿no? Son muchos los panoramas, es mucho la discusión en el tema económico. Y en lo que nos toca a nosotros en la parte turística, hay un empresario muy destacado en la hotelería que lanzó un escrito, lanzó su posición ante este panorama de la economía. Él es Oliver Reinhardt, él es CEO de Atelier, está este hotel de lujo. Él fue fundador de Price Travel Holding, también fue CEO de Best Day. El señor conoce muy bien el negocio, yo creo que está de más que hable de su trayectoria. Él en días pasados dio a conocer este escrito donde plantea como todo el panorama, ¿no? ¿Qué está haciendo él con sus trabajadores, con sus colaboradores? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su pensar? Pero hay una frase, un párrafo muy importante, muy destacado, que yo creo que a muchos les hizo mover los pies y a otros los hizo reflexionar, a otros los hizo enojarse, seguramente. Y él dice, hoy pido a los gobiernos de todo el mundo que nos dejen reaccionar. No nos obliguen a quedarnos encerrados. Déjenos hacer lo que sabemos hacer, trabajar y vivir. Déjenos decidir. ¿Qué es esto? Pues que él como empresario conoce su negocio, sabe hasta dónde le va a alcanzar este negocio, este flujo de capital que tiene para poder apoyar a sus trabajadores, hasta cuándo le va a durar. Entonces, por eso es oposición. Déjenos decidir. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Seguimos trabajando? ¿Cerramos las puertas hasta donde nos alcance o nos arriesgamos con todas las previsiones habidas y por haber y seguimos con las puertas abiertas? Es una posición que tal vez te pone en conflicto, ¿no? Y la salud, ¿no? Y las recomendaciones. Pero dices, pues sí. Y él también lo ve desde el otro aspecto. Pues sí, la salud. Pero si no hay dinero, ¿con qué vas a cuidar tu salud? Si no hay dinero, ¿con qué vas a tener que comer? ¿Qué darle de comer a tu familia? Y él lo plantea en una parte de su escrito que dice que sí, él pudo enviar como líder de empresa, pudo enviar a sus trabajadores, a sus casas con toda la protección. Les están haciendo home office varios de ellos. Otros se tuvieron que quedar en el lugar para poder atender a la gente que quiere continuar su viaje. Porque dice, él plantea esta posición tan discutida. Hay países que no han cerrado sus fronteras. Hay países que no han dado esta advertencia y la gente sigue viajando. Pero lo hace con precauciones. Sí, siguiendo las recomendaciones. Así es. Entonces ellos están recibiéndolos con todas las medidas sanitarias posibles, con el menos personal posible, pero con el objetivo de mantener en pie el negocio. Que es ahorita mucho la discusión que va a pasar con esos negocios que han cerrado. Sabemos que más del 80% de las empresas en el país son micro, pequeñas y medianas empresas. De ahí se estima que de ese 80%, al menos el 50% van a quebrar. Ni siquiera de aquí a diciembre. O sea, en los siguientes meses. Por esta situación de crisis. Entonces, ahora vamos a creer, Cori, que nosotros, que nos platiques. Porque sabemos que tú platicaste con Fernando Olivera. Que fue el secretario de turismo de Tamaulipas. ¿No? Saber qué fue lo que él te comentó. ¿Cuál es la posición de este destino? Claro, bueno, para todos los radioescuchas, en este momento les compartimos que todo el equipo de imágenes del turismo nos dimos a esta labor de hacer una investigación de fondo con los secretarios y las personas, pues, de la industria, para saber su opinión al respecto. Entonces, yo tuve la oportunidad de platicar con Fernando Olivera Rocha, quien es secretario de turismo de Tamaulipas. Y bueno, pues, desde el punto de vista de esta persona, como lo dice Maggie, que con todo este historial que tiene, pues, él ve que el turismo está viviendo el peor episodio en la historia moderna. Ya que, pues, jamás se había visto a nivel global una disminución en todo el mundo a dos dígitos, Maggie. O en algunos casos, a cero. Esta es la etapa más difícil que estaba viviendo el sector. Y otras epidemias regionalmente, para él, habían logrado lastimar al turismo, tal vez en Asia, en Latinoamérica o en algunas otras regiones a través del tiempo. Pero hoy México está teniendo un impacto muy importante, principalmente en la industria de alimentos, ¿no? Como es la restaurantera, Maggie. Y como lo dices, las pequeñas empresas, las microempresas, se van a ver, pues, muy afectadas. Y muchas de ellas, quizá, no se van a recuperar. Se está sufriendo la caída de ventas, el cierre de negocios, motivados por esta imposibilidad de viajar, Maggie. Ahorita la gente está guardada en sus casas, no están viajando. Entonces, realmente, para Fernando Olivera, se está cayendo el negocio. En el caso de las líneas aéreas, pues, muchas de ellas, ya lo sabemos, Aeroméxico paró operaciones al 40%. Ya en otras ocasiones hemos mencionado que para la industria aeronáutica esta es la peor crisis que se está viviendo a lo largo de los últimos 100 años. Entonces, se está golpeando muy fuerte a la industria y, obviamente, Maggie, pues, eso también impacta al turismo en México y a todo lo que conlleva. Ahora, con esta contingencia que se aplaza 10 días más, pues, esto también representa que tal vez la recuperación va a ser un poco más lenta en los destinos turísticos y para que se reactiven todos los negocios y los servicios que forman parte de esta cadena de valor en el turismo. De hecho, Fernando me dio una cifra de que probablemente hay una estimación de que se pierda los empleos directos entre un 25% y un 30% en este 2020. Y ya hablar de esa cantidad, estamos hablando ya de algo muy significativo y que realmente va a golpear a la industria en todos los segmentos, tomando en cuenta de que el turismo, pues, aporta una importante cantidad al Producto Interno Bruto del país y que es tan importante para la economía. Aquí también, Fernando Oliveira ve que, pues, la mortandad de microempresas será grave porque difícilmente se van a reactivar al corto plazo y mucha gente va a tratar de emplearse en otras actividades. Ahora, pues, realmente para las grandes empresas, imagínate, Maggie, si es difícil reactivar y recuperar lo perdido, ahora imagínate para las microempresas lo que va a significar o lo que está significando esta contingencia y todo lo que está implicando en la cuestión económica. Ahora, la estrategia que tiene Fernando Oliveira a cargo de Tamaulipas en materia turística es estrategias. Están viendo también ya el mercado de otoño y las vacaciones de invierno y ahorita están promocionando que se consuma todo lo local. Es parte de las estrategias que ahorita están activando para que la economía del Estado pues se mantenga a flote. Como él lo dijo, no están peleados con las grandes empresas ni nada por el estilo, pero sí están, quieren que ahorita la gente vea el valor en consumir las cosas del Estado, los productos locales. Hay otra posición que nos va a compartir Víctor, Víctor Cisneros, él también platicó con parte de la industria. ¿Qué fue lo que te dijeron, Víctor? Hola, Maggie. Hola, Corina. Sí, como dices, también las agencias de viajes están siendo sumamente afectadas por todo esto. Por ejemplo, Eric Díaz, el director de Virtuoso Travel, nos comentó que precisamente todo el compendio de agencias que ellos tienen como socios, más de mil agencias, todas se han visto muy afectadas, todos sus clientes han cancelado Semana Santa y parte de mayo, o sea, básicamente este periodo, estos dos meses, están perdidos. Así es. Eso afecta muchísimo a todas, a las empresas, a los viajeras, a los turistas, a los destinos, impacta a todos, que no hay una fecha exacta para poder salir otra vez de viaje. La mayoría de los clientes y las agencias están optando por empezar a reagendar, a reprogramar viajes a partir de otoño. Entonces, a partir de otoño es como cuando ellos preven que se puede empezar a recuperar todo el sector turístico a nivel mundial. Pues ya tiene ahí la información que nos acaban de compartir, Margarita Solís, Víctor Cisneros, para que usted esté enterado y actualizado de todo lo que está ocurriendo en materia turística ante el coronavirus. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, buen día. Buen día. Imagen Continuamos con Imágenes del Turismo. La visión del fondo del turismo. Gracias por continuar con nosotros aquí en Imágenes del Turismo por el 90.5 FM. Mi nombre es Corina Ortega y bueno, si usted tenía pensado en estos días tramitar su pasaporte, pues le tenemos información actualizada sobre todas las disposiciones que se están haciendo que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha dado a conocer para esta contingencia y para eso me acompaña mi compañero Víctor Cisneros, reportero y colaborador de este programa, quien nos va a dar los pormenores para que usted sepa lo que tiene que hacer en caso de requerir un pasaporte. Hola, Corina. Buenos días. Así es. Como sabes, después de la declaración de emergencia sanitaria por parte del gobierno federal hace apenas unos días, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores suspendió de manera temporal la expedición de pasaportes para la Ciudad de México y todas las delegaciones foráneas. Entonces, en todo el país no se va a poder hacer este trámite. Las cancelaciones se dieron a partir del 27 de marzo pasado y estaban programadas para reagendarse o para reiniciar actividades el 19 de abril, pero con el cambio de emergencia, con el cambio de contingencia y de parámetros y de medidas que se han dado, se va a reiniciar hasta el 30 de abril. Claro, cabe recordar que a todos nuestros amigos que en esta semana, en esta semana que pasó, se dio a conocer que el país entraba en una fase de emergencia nacional y se extendió el periodo de contingencia. Primero era, como lo dijo Víctor, el 19 de abril y en este momento pues ya se aplazó 10 días más hasta el 30 de abril. ¿No, Víctor? Exactamente. Entonces, si quieren como empezar a programar su cita, contemplen a partir de mayo y no antes, por favor. Por ejemplo, Víctor, si ahorita la gente quiere agendar su cita por internet, ¿será posible que les respondan o será que les manden, les den su cita hasta mayo, junio o en qué momento recomiendas realmente que se empiecen a hacer estas solicitudes porque son vía online, ¿no? Exactamente. Pues si tienen alguna emergencia en particular porque tienen que salir del país, la Secretaría de Relaciones Exteriores está dando oportunidad a estas emergencias, a estos usuarios que realmente necesitan el pasaporte para salir del país por cualquier situación. Ellos sí están atendiendo, pueden llamar al teléfono 800-801-0773 o escribir al correo electrónico de gdegatodelegaciones arroba sre.gov.mx para que puedan dar seguimiento a su solicitud. Cabe recordar que en algún momento estaban atendiendo en las instalaciones pero era con cita programada, se estaba limitando el número de usuarios y se daba prioridad a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas y a los menores de edad. Estas citas ya estaban, me parece que hasta mediados de marzo, finales de abril. Víctor, tú tienes el dato más exacto. Exactamente, todas las personas que ya tenían su cita programada para mediados de marzo y mediados de abril estaban siendo atendidas pero por la actualización de emergencia nacional ya nos están dando estas atenciones. Entonces, si ya tenía la cita programada lo más seguro es que la secretaría sin que usted tenga necesidad de reagendarla va a hacer el cambio por sí sola. Entonces, por eso no va a haber ningún problema, no tiene por qué preocuparse. Además, si usted ya había pagado pues dos mil y tantos pesos que se requiere para el pasaporte y tiene como esa duda de ¿me van a respetar el pago o no? Usted no tenga ninguna preocupación. El pago por el pasaporte tiene una vigencia de cinco años. Entonces, si usted ahorita no quiere hacer el trámite porque no se quiere arriesgar o hasta el otro año lo puede hacer sin ningún problema. En cuestión de la visa estadounidense también ahí se dio una situación similar a esto, ¿no, Víctor? también estaban atendiendo hasta ciertos días con citas programadas y hasta hace ¿qué será? una semana o dos semanas totalmente se cancelaron los servicios. Exactamente, después de que entramos a fase 2 por coronavirus las embajadas de Estados Unidos cancelaron. En todo el territorio mexicano. Exactamente, también en la Ciudad de México y todo el país cancelaron el trámite de la visa de la visa americana y bueno, si ustedes tienen algún conocido o es un ciudadano estadounidense que vive aquí en el país, las embajadas los pueden atender a través de los números de emergencia. Usted puede hablar desde México al 81-41-60-55-12 o desde Estados Unidos puede llamar al más 1-844-528-66-11. Así es, pues ya tiene ahí toda la información en caso de que usted haya estado tramitando ya sea la visa americana o el pasaporte. Ahí tiene ya todas las disposiciones que estos organismos han activado frente a la contingencia por el COVID-19 o coronavirus. Y bueno, en información más amena aquí en Imágenes del Turismo preparamos un pequeño segmento para todas las personas que están en este momento en casa, que no pueden salir y hacer su vida normal para que disfruten de tres películas que inspiran a viajar. Por favor, Corina, cuéntanos sobre esta selección que preparaste para el auditorio. Sé que algunas están como basadas en historias reales y algunas simplemente nos inspiran a hacer una maleta, empacar nuestras cosas y viajar para conocer más del mundo, para transformar la manera en que vemos el mundo. Exactamente, Víctor. Estas películas pues nos evocan un viaje, ya sea una travesía física, por medio de un sueño, en estas historias el acto de viajar marca la vida de los personajes. Y voy a comenzar con Soli, retrato de un incidente aéreo. Les voy a platicar un poquito de la sinopsis. Esta fue una historia real, Víctor, que llegó hasta la pantalla grande. Este filme fue dirigido por Clint Eastwood y relata el acontecimiento que vivió Chelsea Zullenberg. Esta persona fue un piloto que el 15 de enero del 2009 cuatizó el vuelo 1549 de US Air Airways sobre el río Hudson de Nueva York. Esta persona, este piloto, de no haber hecho esa maestría, de haber aterrizado sobre el agua, el avión se hubiera estrellado contra la ciudad de Nueva York y hubiera sido una catástrofe terrible. Ya después hubo una serie de investigaciones para saber cómo fue que él no regresó al aeropuerto de donde había salido. Entonces, ahí la película nos habla de toda una situación muy compleja que pueden vivir los pilotos en la vida real cuando sucede este tipo de incidentes. Es muy real que revisan la caja negra, es muy real que hagan toda una serie de investigación en torno a todos los incidentes aéreos. Y bueno, la buena noticia y por lo que esta historia se hizo famosa fue porque sobrevivieron todos los pasajeros y la tripulación. Me parece que esta cinta ya está en Netflix, entonces, pues fácilmente la pueden ver. Aparte, está protagonizada por Tom Hanks. Exactamente, uno de mis actores favoritos. Otra de las películas que yo los invito a ver durante esta contingencia es El viaje de Shihiro, de Hayao Miyazaki, es ahorita, bueno, ya está toda, muchas de las películas que ha creado este cineasta ya están en Netflix como La princesa Mononoke, Náusica, El castillo vagabundo, pero bueno, una de mis favoritas o la primera película de este cineasta que yo considero que deben ver, con la que deben de iniciarse para después seguir con todas las demás, es El viaje de Shihiro. Entonces, esta película nos lleva a un plano onírico donde una niña se pierde en un mundo fantástico, donde hay espíritus, donde hay dioses y donde ella es raptada por una bruja malvada que le roba su nombre. Entonces, Shihiro, para poderse liberar, lo primero que tiene que hacer es trabajar para poder recuperar su nombre y esa es la manera en la que puede salir de ese mundo fantástico. Entonces, les recomiendo el viaje de Shihiro. Y bueno, Víctor, a ti, tú eres aventurero, tú eres de los que se va a mochila al hombro, al campo, a la selva, no se te antoja un viaje así. Siempre he tenido ganas de hacerlo, digo, ahorita no se puede por la contingencia, pero espero que cuando esto acabe, pronto puede irme de mochilero. Pues mira, las personas que ahorita están en su casa pueden vivir una experiencia de este tipo y bueno, lo pueden hacer a través de el papel que protagoniza Emile Hirsch en la película Into the Wild. Entonces, esta también fue una historia real. Después le hicieron un libro y al ser una historia tan buena la llevaron a la pantalla grande. Entonces, aquí vamos a ver a un hombre que quiere escapar de todo, quiere escapar de la familia, quiere escapar del capitalismo y de todo lo convencional. Se va, él con su mochila, a una aventura que lo lleva a pasar por diferentes pueblos, diferentes condados hasta que llega a Alaska. Ese es su destino final y bueno, pues no les voy a contar el final porque si no, esto ya no va a tener ningún chiste, ¿verdad? Además, se ve súper buena porque hay que decir que el soundtrack de la película está a cargo de Eddie Vedder, que es el vocalista de Pearl Jam. Wow, la verdad es que toda la película en todo momento tiene música y aparte, como lo acabas de decir, acompañada de la voz de este gran artista del grunge, ¿no? Entonces, es muy recomendable. Y si tienen ganas de seguir esta historia a través del papel, no olviden conseguir Hacia rutas salvajes del autor John Crocker. Claro, que es el libro en el cual se inspiraron para hacer esta película. Y bueno, si usted quiere ver las fotografías, quiere leer la sinopsis completa de tres viajes de película que les estamos recomendando el día de hoy, les voy a dejar el link en nuestro Facebook de Imágenes del Turismo para que allí lo puedan ver, la puedan leer. Muchísimas gracias, Víctor, por habernos acompañado en esta emisión de Imágenes del Turismo. Gracias a ti, Codina, y al auditorio. Que tengan un muy buen día. Contáctanos vía Twitter en arroba Imágenes Turismo, Facebook Imágenes del Turismo o en nuestro correo electrónico Imágenes del Turismo arroba gmail punto com. Es así como llegamos al final de esta emisión dominical de Imágenes del Turismo. Les recuerdo que hoy domingo se adelanta una hora el reloj y así da inicio el horario de verano. Muchísimas gracias, compañeros, gracias. Gracias, soy Margarita Solís, les deseo un muy lindo domingo. Gracias, Corina, soy Víctor Cisneros, que tengan excelente día. Y cordialmente lo invito a que nos sintonice el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana para hacer una travesía radiofónica más. Yo soy Corina Ortega, hasta la próxima. Grupo Imagen presentó Imágenes del Turismo La visión del fondo del turismo El tokio La visión del novioc Cisneros Eléctrino La visión del festival La visión del fuente La visión del zoe La visión del самого La visión del 95% La visión del puente